saludo mi gente por aquí DJ Walter de nuevo gracias a los que apoyan de corazón miren, hemos crecido en Youtube, Cabeto, como tú no tienes idea, primero que todo gracias a Dios y por supuesto a los protagonistas que yo siempre he dicho yo siempre se la doy al público siempre, los protagonistas los que mandan, siempre y cuando con respeto vamos a grabar un especial de un talento venezolano este que está aquí Bani Costa lo mejor de Bani Costa espero que les guste lo hacemos de corazón vamos a comenzar con un temita que escuchen presten atención para que tengan una idea es como si estuviera hablando el feto le está hablando la mamá que lo va a abortar palabras profundas entonces el feto le habla a la mamá ¿por qué me matas? es más, no le habla mucho espero que les guste lo hacemos de corazón y comenzamos así ando con la gente de La Guaira saludo a la gente de La Guaira pronto por allá con los favores de Dios Recuerdo cuánto abrí mis ojos era de noche un poco tarde me despertaron los latidos me despertaron los latidos de un corazón y el de mi madre comenzaba a sentir mi cuerpo apenas estaba formando sentí mis pies, mis dos manitas y un par de brazos olvidables yo me sentí emocionado cumplí a mis dieciséis semanas escuché hablar de un tratamiento ella dijo sí pero llorando entre sus lágrimas decía perdona hijo no sé explicarlo Yo sola no me atrevería, tu padre se fue y no ha regresado Comenzaba a sentir efectos, todo se me estaba nublando Vaya bendito tratamiento, la vida me estaba arrancando Soñaba con ser grande, ir a la escuela, y aunque no tuviera padre Seré el orgullo de mi madre, pude ver mi cuerpo ya vestido en sangre Mis sueños rotos, destruidos, aunque yo no era culpable Aunque yo no era culpable Aunque yo no era culpable Ay, ¿por qué me matas? Ay, ¿por qué me matas? Ay, no soy culpable Ay, ¿por qué me matas? Ay, no soy culpable Ay, no soy culpable Ay, ¿por qué me matas? Ay, si eres mi madre Me equivoqué contigo Me extrañaron tus miradas Me inventaste un sueño falso Nunca me dijiste nada No pensaste en mí Para los que no saben Creí tener la gloria entre mis manos Ando con el patrón Continuo con el patrón de patrones Me equivoqué contigo Carlos Moreno Peñaron tus sonrisas Popular Cabento Me llenaste de mentiras, me lanzaste en un abismo, donde te fallé, aún no sé, porque el hacerme daño te complace, escucha Giuliani. No te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. Me equivoqué contigo, me engañaron tus sonrisas, me llenaste de mentiras, me lanzaste en un abismo, donde te fallé, aún no sé, porque el hacerme daño te complace. No te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herirme, no te conformas con herirme, te has empeñado en destruirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herirme, no te conformas con herirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herirme, no te conformas con herirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herirme, no te conformas con herirme, no te conformas con herirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. No te conformas con herirme, no te conformas con herirme, y a pesar de que intentes por una y mil veces matarlo, mi amor por ti es indestructible. Cerramos la puerta y el amor hicimos Quien te encanta, para mi costa Y quien te mezcla, D.J. Walter Hoy la vida me ha enseñado No tiene que importarme Si te alejas o me amas Hoy la vida me ha enseñado No te vayas, nunca olvides Los momentos tan felices Mira Cabeto, no soy yo, somos nosotros Yo creí que el amor que tenías Era de verdad Hoy me siento que muero de pena Y de soledad Para ti fue tan fácil mentirme Y decir no sé qué Y decir no sé qué Que si estabas en clase o trabajo Y yo te creí Él y tú planificaron Sin querer sea complicado No quise enterarme de nada Cuando confías en ella Pero sucedió Pero te traicionan Pero te traicionan Porque mataste así El amor que con toda mi alma Un día te di No importándome nada Ni nadie Moría por ti Y ahora tú sin pensar me traicionas Burlándote así La gente de la guayra La gente de la guayra La gente de la guayra Con que mataste así Para ti fue tan fácil mentirme Y decir no sé qué Y decir no sé qué Que si estabas en clase o trabajo Y yo te creí Él y tú planificaron Sin querer sea complicado No quise enterarme de nada Pero sucedió Porque mataste así El amor que con toda mi alma Un día te di No importándome nada Ni nadie Moría por ti Y ahora tú sin pensar me traicionas Burlándote así ¿Por qué mataste así? El amor que con toda mi alma Un día te di Un día te di No importándome nada Ni nadie Moría por ti Y ahora tú sin pensar me traicionas Burlándote así 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 ¿Por qué mataste? Yo nunca pensé Yo nunca pensé Recibir de ti Una herida así Porque así Porque así Te mataste Si yo te amé con locura Si yo te amé con ternura Y este vacío Y este vacío tiene locura Y este vacío Y este vacío tiene locura 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 Un vacío Un vacío Dentro de la vida mía, me está matando, sin saber por qué Este amor tan grande que me ahoga si te vas Y ahora no quiero más, saber a ti Si ya te dije quítate la ropa, pues hoy te digo que amor me destroza Yo sé que me quieres como yo a ti, no quiero ser tu amante Si me perdonas ponte ya la ropa, que no quiero más, no quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado hoy de tanto esperar Que solo tengas un momento libre, para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo y para los demás Este amor tan grande que me ahoga si te vas Y ahora no quiero más, saber a ti Si ya te dije quítate la ropa, pues hoy te digo que amor me destroza No sé que me quieres como yo a ti, no quiero ser tu amante Si me perdonas ponte ya la ropa, que no quiero más, no quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado hoy de tanto esperar Que solo tengas un momento libre, para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo y para los demás No quiero ser tu amante Una aguantada Si me perdonas ponte ya la ropa, que no quiero más, no quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado hoy de tanto esperar Que solo tengas un momento libre, para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo y para los demás Dime quien no ha tenido una doble vida Dime quien no ha fallado una vez a su querer Ya no importan las veces, ya no cuenta la gente Cuando el amor se siente y se sabe perdonar Dime quien no ha intentado en la vida amar a dos Dime quien no ha sufrido por un segundo amor Porque no le corresponde, que le ama y se esconde Cuando el amor se siente y se sabe perdonar Lo mejor de Bani Costa Ahora que ya todo terminó Deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto Los dos hasta el cansancio Devuélvelo Si piensas un poquito entenderás Que en este mundo no hay fidelidad No existe el amor puro En la mente fallamos Caminos diferentes Son el tuyo y el mío El público le dice Eres tú Walter Pero Walter le dice No soy yo Somos nosotros Ahora que ya todo terminó Deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto Los dos hasta el cansancio Devuélvelo Si piensas un poquito entenderás Que en este mundo no hay fidelidad No existe el amor puro En la mente fallamos Caminos diferentes Son el tuyo y el mío Si llegas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya La que más pegó De Bani Costa Si te fallé Te aseguro no me dediqué Haciendo Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Estás escuchando lo mejor de Bani Costa Al estilo DJ Walter más sonado Comparte Sígueme Dale like Comenta La Guaira Pronto por allá Si te vas La Guaira Hoy te voy a decir la verdad Allá vamos Basta ya Si te fallé Te aseguro no me dediqué Hacerlo Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez 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 de pasión tu cuerpo estaba delirando tu piel habló decía tanto eso jamás nos ocurrió recolando los matines Dios si tu amor se marcha de mi lado yo me iré con mi desasosiego volveré a estar en mi desierto sin saber si tu amor fue sincero si tu amor se marcha de mi lado yo me iré con mi desasosiego volveré a estar en mi desierto sin saber si tu amor fue sincero lo mejor de la nicota de aquí pa'lante viene lo mejor de recuerdo si tu amor se marcha de mi lado yo me iré con mi desasosiego volveré a estar en mi desierto sin saber si tu amor fue sincero si tu amor si tu amor se marcha de mi lado yo me iré con mi desasosiego volveré volveré a estar en mi desierto sin saber si tu amor fue sincero pero A ver, ¿tú qué hacías cuando esto sonaba? Te propongo olvidemos todo ahora No debemos mentir ¿Por qué engañarnos así? Cuando acaba el amarse y las ganas de amarse Uno debe dejarse, no tengo que olvidarte Si termina lo nuestro no importa, seremos amigos Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que sientas querido Cada parte de mi corazón ha sentido tu orgullo No culpemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Si termina lo nuestro no importa, seremos amigos Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que sientas querido Como un ciego sentía un libro abierto, te siento conmigo No culpemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Comenta, ¿qué otro artista te gustaría que colocáramos? Un especial Comenta Especial de... Ustedes son los que mandan al público Dime cuál artista y te lo colocamos ¿Por qué engañarnos así? Cuando acaba el romance y las ganas de amarse Uno debe dejarse, no tengo que olvidarte Si termina lo nuestro no importa, seremos amigos Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que sientas querido Como un ciego sentía un libro abierto, te siento conmigo No culpemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Tu vida, yo en la tuya Una vez en el pasado Te entregamos tanto y tanto para amarnos El tiempo ha pasado Amores encontrados Hagámoslo otra vez No preguntes por la culpa De quién fue quien ha fallado Abusemos un momento Un secreto No importa si tu dueño Te espera en su lección Hagámoslo otra vez Quítate la ropa y entregarte toda hora Mírame Mírame No pienses más Mírame No pienses más Deja que el deseo Deja que el deseo sea poder de nosotros Una vez más Una vez más Nadie lo sabrá Secreto será Secreto será por ti Por mí Por mí Por mí La que viene Muchos recuerdos Muchos recuerdos Muchos recuerdos No será por ti Por mí Hagámoslo ya No será por ti No será por ti No será por ti No será por ti Todo cambia de lugar Aún no entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererte y amarte Escúchala mi flaca Todo me parece extraño Es más, se la dedico a mi flaca, se la dedico Me estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad de lo que dices Ya no quiero molestarte Si no quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si por qué no me deseas Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Algo está cambiando ahora Todo cambia de lugar No entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Vamos con otra guardada Todo me parece extraño Guardada Guardada Son las dos activas Guardada Estás ocultando algo Guardada Son las dos activas Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Ya no quiero molestarte Si no quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas, que he pasado con tus ganas Si me quieres la mitad de lo que dices Nunca imaginé sentirme tan enamorado de ti Sabiendo que tienes ya un dueño Son las cosas de la vida que jamás entiendes Pero sigues complaciéndote y siendo feliz En quince minutos me haces olvidar quien soy De lo que sentimos cuando hacemos el amor Es algo natural, nace del corazón Son quince minutos Para los que no saben, esto es improvisado Si queda mal, queda mal Estamos en vivo A mí siempre me gusta inventar Quedó mal, así quedó Pero siempre apostando Son las cosas de la vida que jamás entiendes Pero sigues complaciéndote y siendo feliz En quince minutos me haces olvidar quien soy De lo que sentimos cuando hacemos el amor Es algo natural, es algo natural Es algo natural, nace del corazón Eso sonó durísimo en Caracas Esta letra es muy profunda El tipo le dice a la tipa Que lo disculpen Pero ella no sabe amar El tipo le habló fue claro Necesito no pensar en tu amor Una vez más Es muy tarde ya, no te quiero más Déjate de mí Tú sabrás decir Que no fue por mí No sabes amar, no tienes pasión No te quiero más Me quise enseñar Que hizo por ti más Luz a la mano Y la piel moja Y la costumbre de los dos Con un tiempo invertí Tú serás así Mi vida me sabría La hermana Letra Muy profunda Yo sigo una mujer Que mete fin De la mar Con la pura y ternura se entregue tu char Es que hoy me he cansado de tanto luchar Con la forma tan simple que amas No sientas que te abandono encontrarás tu amor No te echo de menos, no sabes amar Como cuando en mi amor me voy, yo siempre lo olvido Necesito un amante que lo haga como yo En pocas palabras, le dijo, era mal polvo Chao Una que lo haga como yo Hoy me he cansado de ti, ya no te quiero fingir Aléjate, aléjate La que lo haga como yo El amor es pura locura El amor, hacer el amor La que lo haga como yo Tan simple que lo haces No me transmites nada mujer Con esta nos vamos Por si acaso Faltaron muchos temas de Banicota Yo coloqué lo mejor De igual manera Volumen 2 Se puede grabar ¿Por qué no pues? DJ Walter Mazonado En todas mis redes sociales Espero este gran apoyo de ustedes Muchas gracias Que la que lo haga como yo Que la que lo haga como yo Tú serás así Dímida al besar Fría la mar Mira Cabeto Y una palabra Banicota Es uno de los talentos venezolanos Súper bueno Tremendo talento tiene Banicota De verdad que sí Hay que darte Te canta ¿Quién? ¿Quién? Banicota Mira Banicota Corita y todo Gracias Somos nosotros Y ya sabes Desde su comentario ¿Qué otro artista Le gustaría? Walter quiero al artista Y se lo colocamos Gracias por el apoyo Y recuerda que no soy yo Somos nosotros